Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salguete Calamares, bienvenidos a esta entrega especial, a esta nueva entrega del canal, de este humilde canal, en el que hoy traemos una entrega muy especial, traemos unos invitados de lujo, podemos hablaros de una obra que ha salido recientemente, una obra muy fresquita y sobre todo muy dinámica, muy ágil de leer, y nos adelantamos un poco al estreno de esa famosísima película que todo el mundo ansía y que todo el mundo espera, ese Gladiator 2, ya hablaremos, no os preocupéis, ya le dedicaremos un programa posterior y no nos queremos anticipar porque tenemos expectativas muy altas y luego lo que pasa es que siempre nos decepcionamos y eso es algo endémico con Hollywood, con el cine, con las series y al final pues ya hemos optado por tirar la toalla y que sea lo que los dioses quieran. Antes de empezar queríamos lanzar un mensaje de ánimo, de fuerza, de apoyo a toda esa gente que se ha visto afectada por esa terrible dana. Desde aquí, desde nuestra posición humilde, porque al final tampoco podemos contribuir de otra manera que intentando alegrar y hacer un poquito más llevadero este mal trago, desde Calamares a la Romana queremos mandar fuerza, apoyo y sobre todo dar ánimos a todos esos voluntarios que son los que están levantando esto, porque al final no hay nada nuevo bajo el sol, como diría más de uno, cuando las autoridades y el Estado tienen que estar, no está. Para tributar y para cobrar impuestos sí, pero para ayudar parece mentira, pero es una pena todo lo que estamos viendo. No vamos a criticar a nadie, el que lo ha hecho mal ya lo sabe, que se dé por aludido y esto en la antigua Roma hubiese sido muy diferente, hubiese sido muy diferente. Así que, sin más, mucho apoyo, mucho ánimo a salir, a continuar, a luchar y a reponerse porque la vida continúa. Entonces hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando y confiando en la buena voluntad de la gente porque, por suerte, la voluntad de la gente es lo que tira adelante este país y esta sociedad. Si me permite, Sergio, hola a todos los Calamares. Si me permite, yo soy también del Mediterráneo y vivo en esta zona del Levante y tenemos muchas veces muchas gotas frías, ahora le llaman dana, tan exagerada como esta, no he vivido ninguna, pero he vivido algunas de estas tormentas y lo que me enseña mi experiencia es que por duro que nos pegue este Mediterráneo, que nos lo da todo, nos da la cultura y nos da muchas veces la vida, incluso a mí me abraza cuando estoy mal, que va a hacer que el Mediterráneo me abraza, pero a veces se enfada y nos manda estas lluvias y nos hace tanto daño. Pues yo en esta parte norte, que estoy en Cataluña, muy cerca de Castellón, nos llueve mucho también, cada dos, tres, cuatro, cinco, seis años tenemos una cosa de estas y lo que sí que me he dado cuenta es que siempre reconstruimos a base de esfuerzos, siempre, toda la historia nos dice que todas las personas del Mediterráneo hemos sido capaces de reconstruir todo aquello que el Mediterráneo a veces nos quita, a otras veces nos da. Esta ocasión ha decidido quitarnos y quitarnos mucho, pero, como has dicho tú, saldremos adelante con la fuerza de todos los voluntarios y todas las personas afectadas. Cada esfuerzo, cada acción es un ladrillito para ir construyendo de nuevo todo lo que hemos perdido. Y, por desgracia, pues tenemos a una de nuestras invitadas, que es María Ingracia, que está en el epicentro, que está allí y que ha sido una de las personas que se ha visto afectada. Entonces, tenemos aquí a los dos autores del libro, a Fernando Lillo y a María Ingracia Muñoz Santos, que están aquí con nosotros. Y, si me permites, Fernando, le damos primero paso a María Ingracia, que si quiere expresar algo, quiere lanzar algún mensaje, nuestro canal es muy humilde, pero al final llegamos a la gente que llegamos y te ofrecemos nuestros micrófonos para que digas lo que te plazca. Y primero, pues claro, darte la bienvenida y agradecerte el esfuerzo porque estás en plena ebullición, en pleno trabajo y nos has dedicado un ratito para venir a hablar de gladiadores, que se agradece muchísimo, María Ingracia. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, exacto, vivo en Picaña, epicentro, junto a Paiporta de la Dana. He tenido suerte en casa, estamos todos bien, pero nos entró el agua, nos entró el agua hasta las rodillas y estoy quitando barro desde hace ocho días. Sola y gracias a los voluntarios. Los voluntarios me han ayudado muchísimo. Pasan por las puertas, para que os hagáis una idea, pasan por las puertas, llamando a las puertas y preguntando, ¿necesitáis ayuda aquí? Y van puerta por puerta trayéndonos comida, comida caliente, trayéndonos productos de limpieza. Los voluntarios que están en el instituto, en el colegio, en las monjas, en cualquier sitio, en el ayuntamiento, en donde sea, están ahí para lo que queramos. Ha surgido voluntarios de cualquier tipo, desde cuidar animales hasta gestionar documentación de seguros. Estamos, pero no lo estamos haciendo nosotros, los vecinos y los voluntarios. Es la tarea que han hecho esta gente, los voluntarios que han venido, los que habéis sido tan generosos dando cosas desde allí, desde cualquier lugar, desde cualquier lugar de España. Me llegan mensajes desde Italia, desde Francia, desde Suiza, que cómo pueden ayudar. O sea, esa generosidad que habéis tenido todos desde cualquier punto del mundo está siendo crucial. Y se lo digo a todo el mundo, la gente me escribe, mis seguidores, tengo unos cuantos en Instagram y me escriben, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarte? Abrazos, por Dios, dadme abrazos. Son mi vitamina ahora mismo, el llegar a la una y media a comer, subir a casa a comer a la una y media y ver en el WhatsApp todos esos abrazos, en Instagram todos esos abrazos son lo que me ayuda todos los días a seguir limpiando barro, porque esto no para, no para. Tú limpias barro y sigues saliendo. Y nada, eso, que muchísimas gracias a todos, que sois geniales, sois estupendos y sois maravillosos. Gracias. Gracias, gracias a ti por dedicarnos este ratito y por abstraer un poco la mente, ¿no? Porque nos vamos a ir a la Antigua Roma, vamos a ir a viajar y vamos a hablar un poquito de cultura, de divulgación, de historia, ¿no? Si queréis, pues ahora os presentáis vosotros mismos. Como has hablado tú ahora, te dejamos descansar, que Fernando se presente, luego te presentas tú, nos hacéis un poquito de currículum y vamos a hablar de ese libro, presentamos ese libro. Vale, encantado de estar en el programa. Yo soy Fernando Lillo, soy doctor en Filología Clásica, catedrático de latín en un instituto aquí en Vigo y durante muchos años pues me han gustado los gladiadores. Curiosamente, empecé por el cine, desde que vi de joven, cuando estaba en primero debut, vi Espartaco en pantalla grande con Keith Douglas, dije, esto es mi mundo, esto es mi mundo. Me compré enseguida los Argan Boys, que eran más grandes que los Clicks, para los que seáis de esa época, Argan Boys romano, y dije, aquí se monta aquí un espectáculo con gladiadores o con lo que sea, romanos. Y luego ya estaba segundo debut y en mi ilusión digo, ¡ay, qué bien, tengo la materia de latín, voy a aprender a hablar latín! Claro, mi disgusto fue que no me metieron más que declinaciones, de aquella época era muy duro el latín, no se enseñaba tan bien como lo enseñamos ahora, tan divertido, tan dinámico. Y digo, me quedé sin hablar con mis Argan Boys en latín, pues esto tengo que cambiarlo. Entonces ya me entró la vocación, siempre tuve vocación de letras, de filólogo, y siempre me ha encantado la historia antigua, los romanos, los grafitis, la epigrafía. Bueno, lo he disfrutado y lo disfruto con mis alumnos todos los días. Entonces ya luego ya fue cuando conocí a Marian Gracia, luego ella ya dirá que ya me he conocido a mí primero. Pero después ya estuvimos juntos y emprendimos esta aventura de escribir este libro. Ya habíamos colaborado antes en una exposición del MARC sobre gladiadores, que quedó muy bien, bueno, fue una exposición genial. Y ahí ya habíamos empezado a trabajar, ya vimos que trabajamos bien juntos y nos encargó Despertaferro este especial, este número ilustrado. ¿Qué quisimos hacer nosotros? Bueno, pues queremos hacer algo que perdure, no una cosa solo para que viene la película, sino un libro que perdure, que sea un libro de calidad. Con Despertaferro estaba asegurada la calidad de la fotografía, la calidad de los ilustradores, la calidad de las reconstrucciones virtuales. Bueno, todo eso ha sido una gran obra de un equipo. El libro no es solo nuestro. Nosotros hemos puesto el texto, la idea, pero todos estos ilustradores, el editor, Oscar, también ha hecho un gran trabajo para coordinar todo. ¿Y qué queríamos hacer? Pues quisimos hacer un libro donde, revisando todo lo que había de gladiadores, una amplia bibliografía, explicarlo de modo sencillo, pero a la vez riguroso. Vamos a encontrar anécdotas, vamos a encontrar cosas interesantes en el libro, pero es un libro serio, ¿no? Dedicado en profundidad a lo que se sabe sobre los gladiadores y, sobre todo, a ver ese mundo tan especial en el que se movían ellos, que la gente normalmente lo desconoce, porque está aferrada a los tópicos de los que luego vamos a hablar, ¿no? Transmitidos por el cine, la novela, que está muy bien, son cine, novela, pero es quizá mucho más emocionante meterse en el mundo gladiatorio y ver qué pensaba esta gente, cómo eran considerados por los demás, en fin, cuáles eran las verdaderas armas, porque las que salen en el cine son todas de fantasía. Y, bueno, un poquito ese mundo que yo creo que gustará mucho por desconocido y por apasionante. Muy bien. Oye, que estuvimos nosotros en la exposición de esta de gladiatura del mar, que impresionante, ¿eh? Yo me quedé asombrado y nos gustó muchísimo, hicimos algunos vídeos también, compartimos en relaciones. Hace un par de años, ¿no, Sergio? Sí, sí. Dos o tres. Pues mira, casi todo lo que estuviste leyendo en los carteles lo escribió María Engracia. Muy bien. Qué maravilla. Y yo hice algunos carteles también, de la parte moderna donde estaba lo del cine, sobre grafitis, todo eso éramos, digamos, los comités científicos de esa exposición. Genial, genial. Pues nada, María Engracia, ahora preséntate tú, danos un poquito de datos sobre tu currículum y que la gente ya, nuestros calamares que te conozcan, que seguramente ya lo harán, pero ya te conocerían, pero bueno. Muy bien. Si acaso. Pues nada, me llamo María Engracia Muñoz Santos, soy doctora en arqueología clásica, mi especialidad es los animales en espectáculos romanos, realmente yo eso es lo que investigo, pero de forma paralela, pues me vienen los gladiadores, porque si estudias una cosa, te viene la otra, o sea, todo forma parte del mismo espectáculo. Yo llegué al mundo de los gladiadores de una forma muy indirecta, porque yo iba para egiptóloga, pero me desvié por el camino. Realmente yo quería ser egiptóloga, pero todo, todo, todo me empujaba hacia los gladiadores, era increíble. Intenté hacer mi trabajo de final de grado en arqueología, en la UNED, en egiptología, pero no pudo ser. Tuvo que ser sobre edificios civiles en España y elegí anfiteatros romanos. Luego hice un máster en Mediterráneo Antiguo, especialidad egiptología, pero cuando fui a estudiar egiptología me llevó a animales en espectáculo romanos. Todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Sí, sí, iba de Egipto, nada de Egipto. Y mi primer libro, Animales in Arena, es el fruto de ese trabajo final de máster y lo que hice en el doctorado fue terminar de perfilar lo que era mi trabajo final de máster, pues nada, ampliarlo y terminar de perfilar algunas de las cosillas que me dejaron. Se quedaron un poco colgadas, ¿no? Lo de los gladiadores, además me vienen de una forma muy curiosa porque yo estudié aquí en Valencia, estudié en el Instituto de Picaña y mi profesor, es que es muy curiosa la anécdota, por eso la voy a contar, pero está muy enlazada con Fernando y creo que Fernando no conoce esta anécdota, además. Mi profesor de literatura valenciana, ¿vale? porque yo hice letras puras, mi profesor nos hizo una propuesta que cada uno dijese el tema que le gustaría para leer libros en la asignatura. Yo puse que novela histórica y mi primer libro fue Espartaco. Espartaco, del que luego salió la película de Espartaco, y yo creo que todo a todo ha intentado empujarme hacia los gladiadores. Yo intentaba ir hacia Egipto, hacia Egipto, pero no, no, todo iba hacia gladiadores. Y nada, al final pues aquí estamos. Fernando y yo le conocí hace un montón de años a él leyéndole, yo le conocí leyéndole cuando empecé a hacer el trabajo final de máster y la tesis doctoral, me leía todo lo que él publicaba y me convertí en una fan de él. Soy fan, soy muy fan de él. Y nada, finalmente debido a mi especialidad pude asesorar científicamente en el MARC. El trabajo era inmenso. Invité a Fernando a que colaborase conmigo. Hicimos todos los paneles, revisamos todo, añadimos cosas, quitamos cosas, hicimos una barbaridad con esa exposición. Fue un trabajo tremendo en muy poco tiempo. Salió una exposición maravillosa y a partir de ahí pues nada, nos llevamos muy bien, somos muy amigos y cuando me dijo Fernando de colaborar con él y despertácerlo los dos, me dijeron ¿quieres participar en este libro? Dije, por supuesto. Lo cual ha hecho que el libro sea muy especial porque él es filólogo, yo soy arqueóloga. Entonces hemos puesto los dos puntos de vista, a veces hemos debatido, a veces casi nos hemos batido en duelo como dos gladiadores. en algunas ideas porque él por filólogo tiene una metodología, yo tengo otra y hemos tenido que llegar en algunos momentos a algún consenso entre los dos, pero creo que el libro es muy importante por las grandes aportaciones desde cada uno de los dos puntos de vista que hacemos. Él es especialista como filólogo, yo las fuentes las estudiaba como arqueóloga, él estudiaba la iconografía como filólogo y yo las estudiaba como arqueóloga y creo que el libro ha quedado muy bonito, muy redondo, muy especial porque somos dos especialistas en el mundo de los espectáculos, de la gladiatura, muy, muy especialistas y tenemos unos conocimientos muy, muy buenos, muy fuertes, muy duros con una metodología muy específica y creo que eso ha hecho que el libro sea muchísimo más especial y sobre todo nos lo hemos currado mucho, mucho, mucho para que sea para todo el mundo, o sea, que tanto lo pueda leer un estudiante de los que tiene Fernando de sus animalillos en el instituto como pueda leerlo una persona adulta e incluso un especialista, o sea, un especialista en el mundo romano que a todos les aportemos un algo y todos puedan aprender un poquito de nuestro libro. Ese fue nuestro gran esfuerzo, el poder conseguir eso, que llegar a todos los públicos. Esperemos haber conseguido la prueba del algodón de una obra de alta divulgación que es que guste a cualquiera y que el especialista no le pueda poner peros. Consigue esas dos cosas quiere decir que está muy bien, que ha cumplido su objetivo. Ojalá sea cierto con esta nuestra obra, ¿no? Que a la gente que no sabe nada diga, oye, ¿cuánto me aporta? Y a la que sabe mucho diga, uy, pues mira, esto no se me había ocurrido nunca, esto está bien, bueno, yo tengo otra opinión pero esto está fundamentado, ¿vale? Es decir, si resiste, tú le das a un especialista el libro y dice, este libro está bien hecho, se lo das a uno que no sabe nada y dice, este libro me gusta, pues entonces eso es un libro de alta divulgación de calidad. Sí. Como diría, si escribiera Plutarco una vida vuestra a una vida paralela, diría que el nexo vuestro es espartaco, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad. Me ha gustado mucho el comentario este que habéis dicho de mirar epigrafía y todo lo que tiene que ver con astrología, relieves y todo este tema, ¿no? Porque a veces nos da la sensación a las personas que no entienden tanto un poquitín de Roma que todo lo que hacemos aquí en Tito Nillo y Dionisio de Alicalnaso, ¿me entiendes, no? Y de estos clásicos, no, no, sin embargo, se saca muchísima más información y probablemente más fiable de los relieves o de la mismísima epigrafía que hay catálogos y catálogos enteros de epigrafía que hay que saber interpretar bien, ¿no? Y darle cierta veracidad a todo esto que hay, ¿no? Pero yo he descubierto por mi trabajo, por mis libros, yo hago ficción, ¿no? Pero cada vez me doy más cuenta que tengo que ir más a epigrafía y arqueología que no estas cosas tan clásicas que nos dan una visión quizás distorsionada porque es la visión de una persona que escribía. Bien, bueno, la epigrafía y la iconografía también tienen su intención. También están hechas con una intención. Pero, bueno, son fuentes que hasta ahora que estaban como un poco más arrinconadas y ahora están cobrando mucho relieve. Y en el tema que nos ocupa pues es fundamental porque tenemos un montón de mosaicos, lucerna, mangos de navaja, objetos de todo tipo, de cristal, de vajilla, todo lleno de gladiadores. El mundo antiguo estaba lleno de gladiadores. Las imágenes de gladiadores estaban en todas partes. Graffiti de gladiadores tenemos también muchos. Y luego lo que tenemos también algo muy interesante son la epigrafía gladiatoria, como tú decías, hay un montón de volúmenes ya especializados en ello y ahí podemos estudiar cómo se llamaba, cuánto habían vivido, incluso en los de oriente, la parte oriental de Grecia y de Asia Menor, ahí a veces decían cosas más curiosas que después diremos alguna, eran epitafios en los que el propio gladiador hablaba en primera persona al paseante que pasaba cerca de su tumba. Siempre es que habéis hablado de que perdure esta obra, ¿no? ¿Qué quería un romano cuando iba a literatura? Uno que perdurara su recuerdo, ¿no? Pues si vosotros hacéis lo mismo más romano que perdurar en el futuro no hay nada. Muy interesante incluso la portada del libro, sobre todo como decíais el tema de la ilustración, tiene muchísimas ilustraciones de calidad, tiene muchas partes de epigrafía porque lo citáis mucho, la intención a veces de que esto perdure es darle al público también algo nuevo, sobre todo al público más especializado, ¿no? Que es la dificultad porque para el público ya no, a lo mejor la parte epigráfica puede resultar un poco menos atractiva, pero el especialista que se lee un libro como este debe buscar algo que no haya encontrado en otros libros y esto es también lo que ofrecéis vosotros, ¿no? Esa combinación, ¿no? Tanto de, ¿cómo diría, cómo lo definiría así a nivel más vulgar? Eres la fan que trabaja con su ídolo, ¿no? Y al final tanto ídolo como fan habéis conseguido hacer un producto que combina la misma temática pero enfocada desde prismas diferentes, pero dos prismas que están condenados a entenderse. Entonces, al final, una cosa complementa a la otra y la una sin la otra no tendría más sentido de que ya serían cosas que ya se han escrito, ¿no? Entonces, al final vosotros le dais esa frescura porque yo me lo he estado mirando, me lo he estado leyendo, lo he estado ojeando y diría, sí, yo he leído mucho sobre gladiadores, he ojeado y he visto muchos artículos, pero este libro tiene algo más que es eso, que es la combinación, vosotros lo decíais, ¿no? Los puntos del guión o del índice son cosas que todo el mundo te explicará, pero vosotros lo profundizáis, lo trabajáis desde un prisma muy diferente porque estáis aportando esa parte de epigrafía o de estudio filológico o del estudio arqueológico que otra gente no te dará porque la gente te puede hablar de los mitos, de toda la vida, de si el pulgar, de si tal, de qué pasaba después, de qué, pero antes hemos hablado con, antes de entrar hemos hablado con Fernando y me dice, os explicaré una cosa que los grupos de recreación hacen y lo tienen como si fuera una cosa que sí o sí era así, yo os voy a decir que no era así, entonces yo me he quedado con la duda y digo, ostras, nuestro grupo de recreación en Barking Orient nosotros utilizamos ese final, esa conclusión de los combates y resulta que ahora no existía, entonces, no existe, me lo aclaro un poquito, no existe porque, primero, Caronte no era, eso de Caronte viene de que en las tumbas etruscas hay un Carum que se llama y que va con un martillo y que es con un personaje infernal, bien, eso, por ahí pueden sacar el Caronte, pero, ¿qué pasa? que eso pues ya la gente, el primero que escribió sobre gladiadores dijo, pues mira, esto lo hacían, cogían el Caronte, cogían un Hermes, pues nosotros tenemos una fuente antigua, tardía además, que nos dice que cogían a uno vestido de Mercurio y a otro vestido de Plutón, del dios de los infiernos y llevaban un martillo y otro para arrastrarlo y un gancho para arrastrarlo, eso es cierto, pero el contexto no es una lucha de gladiadores, el contexto son unos condenados a muerte y entonces como burla final de esos condenados a muerte aparecen estos personajes ya digo que solo aparecen una vez en una fuente y tardía y entonces es un espectáculo burlesco para burlarse de la muerte y de estos condenados, es decir, tú imagínate que eres un gladiador famoso, un gladiador famoso y tienes la mala suerte de que pierdes y tus fans no te salvan y te condenan a muerte, un gladiador famoso como le iban a meter allí una burla en medio si lo que estaban viendo era un espectáculo, imagínate que cuando es un boxeador de estos sale derrotado el boxeador, imagínate y que para sacarlo salen ahí unos disfrazados y se lo llevan, eso quitaría toda la épica del momento, ¿no? es decir, no, 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 entonces bueno, pues se dijo una vez, si no se revisan bien las fuentes, hay cosas que pueden ser opinables, ¿no? pero en este caso no hay opinión porque en este caso la fuente dice eso y no puedes decir que diga otra cosa, porque la fuente dice exactamente son condenados a muerte de los que luchaban a mediodía, que esos no eran gladiadores, esos le daban una espada y dice, ahora peléate con este y el que quede vivo luego te vamos a matar igual. Esto lo decía Lactancia, imagino, algún autor cristiano, ¿no? Sí, ahora mismo no tengo la cita correcta, pero es una fuente tardía, sí, es un autor cristiano, un autor de esa época que eso, claro, con su sensibilidad cristiana ya la estaba horrorizando un poco, ¿no? Creo que era Tertuliano, sí, Tertuliano, efectivamente, Tertuliano que tiene la obra de espectáculos en donde está la cita y Tertuliano, claro, para los espectáculos de gladiadores eran, para ellos era un horror, ¿no? Y entonces, pues mucho más horror todavía que a unos que acaban de matar pues se lo lleven así de esa forma burlesca, ¿no? Pero también dice que eso le divertía a la gente, ¿vale? A la sensibilidad cristiana a lo mejor no le divertía, pero al público le divertía, le divertía que hicieran esas cosas como cuando a los condenados uno le disfrazaban de ícaro, lo tiraban desde una escalera y tenía que agitar las alas, bueno, pues eso a nosotros nos parece aberrante, pero la gente decía, muy bien, muy bien, pues unas barbaridades que hacían, ¿no? En la época como hacían eso. Entonces, luego eso, perdona, se pasó a los libros de gladiadores y claro, si tú no eres un experto o lo ves en un libro y dices, bueno, pues será verdad. Entonces me lo llevo a mi grupo de reconstrucción. Yo al mío ya se lo he prohibido, eso también lo hacían. Y digo, mira, no vamos a tirar el martillo ni la máscara, pero vamos a introducir una variante de manera que además el público se va a enterar mejor porque le vamos a explicar la realidad histórica. Entonces, antes de la lucha de gladiadores hacemos una ejecución. Entonces cogemos a uno que a lo mejor es de otra, generalmente lo cogemos de otra asociación. Si están allí... ¿Quieres presentar voluntario o tal? Sí, sí, yo colaboro con vosotros. Bueno, ven, ven, ven. Ven aquí. Tú eres un condenado a muerte, entonces cogemos ahí a dos legionarios que lo lleven a la arena condenado a muerte y tal. Bueno, pues hay que matarlo. Bueno, lo matamos y parece que no queda bien muerto y entonces ya sale el personaje, le da con el martillo y se lo lleva. Y así ya tiene la reconstrucción perfectamente hecha de acuerdo con las fuentes históricas. Así que es una idea. Yo ahí lo dejo. Primer bulo desmentido, que esto ya me interesa porque esto es muy interesante. Pero yo quería empezar siguiendo un poco el índice que tenéis vosotros en el... Porque hemos empezado casi por el final. Mira que lo hemos dicho, vamos a hacerlo en orden, pero al final la improvisación... Como has citado, pues me he lanzado a la explicación. Y claro, es una explicación bastante desconocida. Sí, me parece muy interesante. Yo te he provocado, Fernando, lo he provocado yo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito siguiendo sin desvelar demasiado. Vamos a repasar un poquito los puntos que tratáis vosotros en el libro y eminentemente el principio es empezar por los orígenes de esa gladiatura. Si nos queréis ir desarrollando, nos queréis ir tratando vosotros pinceladas muy breves sobre cómo enfocáis vosotros ese origen de los juegos gladiatorios, pues el que quiera pues que empiece a hablar. Yo aquí os te doy la palabra y cada uno que tome el... Maran, gracias. Explícale tú los orígenes para que vean un poco la evolución. Bueno, pues la idea que se tiene en general, aunque ya empieza a estar un poco más olvidada, es los etruscos, ¿vale? Pero no, parece ser que se genera por primera vez esto, según lo dice Tito Livio, en la zona oscosamnita, en la Campania, ¿vale? Ahí es donde aparecen las primeras... Eso, cuenta Tito Livio como los prisioneros de guerra, lo utiliza otro pueblo, el pueblo vencedor, ¿no? Al pueblo vencido para luchar en una especie de cenas de celebración y ahí ya aparecen los gladiadores luchando unos con otros para diversión en esas cenas, ¿no? ¿Cómo salta al mundo romano al tema de las tumbas y tal? Bueno, pues eso es muy complicado, no lo sabemos, hay eslabones ahí en esa cadena que se nos pierden, pero sí que es verdad que aparecen eso luchando al lado de una tumba, recordemos que munus es don, regalo probablemente, una especie de regalo que se le hacía al difunto, se habla de sacrificio, de sangre para revivir al difunto en el más allá, esas cosas tampoco lo sabemos porque no hay muchas fuentes que lo cuenten, pero bueno, lo dejamos dicho en el libro y poco a poco, poco a poco eso va aumentando, cada vez va habiendo un espectáculo más grande, Bruto opera ya los hijos de Bruto opera hacen ya un espectáculo grandioso, pero el que realmente comienza el espectáculo gladiatorio tal como lo tenemos en mente es Julio César, Julio César celebra los dos entierros, el de su hija y el de su padre, quiero recordar, muchos años después de que haya ocurrido esto y ya los espectáculos son gigantescos, ya aparecen muchas bestias, ya aparecen muchos gladiadores y él es, yo creo, como yo hipotetizo que él es el que comienza a autorizar estos festines, estas celebraciones como espectáculo ya para el público romano ya en abierto digamos para todo el mundo, mientras que antes eran celebraciones pues un poquito más privadas, aunque podía acudir todo lo que quisiera, pero era una cosa privada de la familia, ahora a partir de ahora ya son celebraciones en abierto para que todo el mundo, ¿por qué? Pues para él engrandecerse, demostrar que puede generar riqueza en el mundo romano porque muchas veces lo olvidamos, todas estas cosas son el, yo siempre lo digo, el SPQR, el todo, los romanos siempre eran todos a una, entonces este espectáculo pues era para todos los romanos, entonces yo creo que a partir de Julio César luego Augusto ya lo ordena un poquito todo, también lo contamos en el libro, lo ordena un poquito todo y a partir de ahí ya empieza la degeneración hacia el espectáculo ya tremendo, ¿no? Pues el coliseo con los Flavios o lo que después vendría, ¿no? Que era ya pues muchísima gente luchando, pero sí, el Germen creemos que es la campaña. Muy bien, a mí me parece razonable eso que has dicho, o bueno, me parece razonable si conoces tanto las fuentes que se introduzca este tipo de espectáculos con algo que tiene que ver con la muerte o con la religión, porque esto es más romano que esto es poco entendible, ¿no? Y está muy bien esto que has dicho, de que los gladiadores son una cosa demasiado, bueno, relativamente moderna para Roma con Julio César. Anteriormente, bueno, lo que les molaba a los romanos era los carros, las carreras de carros y es, por una cosa que has comentado también, María, que son comunidad los romanos, entonces iban a ese tipo de espectáculos masivos porque eso también les hacía ser romanos, todos estaban sentados viendo, por ejemplo, las carreras de circo y allí hacían comunidad, allí se sentían todos romanos, ¿no? Pues por eso tuvo que nacer el Coliseo porque todo el mundo iba a ver a estos espectáculos gladiatorios masivos y era lógico que hubiera un anfiteatro, Flavio, grande, pues para estos espectáculos, para exactamente lo mismo, vamos a ir a este anfiteatro, vamos a ponernos cada uno en nuestro orden social a una altura pero todos somos Roma. Bueno, también hay que tener en cuenta que creo que Fernando está conmigo en esto que una cosa son las carreras de carros que están relacionadas con el mundo religioso y otra cosa es la gladiatura que es algo más profano, o sea, la gladiatura es mundo militar, ¿vale? Y las carreras de carros son mundo religioso, son dos cosas completamente diferentes. A ver, también hay que puntualizar, aquí tiramos otro mito nosotros por los suelos, la gladiatura no era el espectáculo favorito de los romanos, eran las carreras de carros, es más, el circo son 250.000 espectadores mientras que el anfiteatro son unos 55.000 aunque bailan los números a veces, ¿no? Entonces, ¿cuál era el espectáculo realmente favorito? Pues además por representaciones en mosaicos, en lucernas, todo lo que es la iconografía gana por goleada el circo, ¿vale? El circo es el favorito. Y luego... Fíjate que el circo también estaba pensado para que pasara por el medio el desfile triunfal del general vendedor. Entonces, ese era un lugar de representación fantástico para poder reunir al pueblo y, de hecho, luego desaparecieron al final las luchas de gladiadores y se quedaron solo las luchas con animales y las acrobacias y las carreras del circo. Esas se quedaron hasta el final. Sí, y todo lo que tiene que haber, que lo ha dicho María, en gracia, todo el aspecto religioso también del circo máximo nace de la religión y luego se convierte en un elemento de unificación del pueblo romano y de espectáculo. Esto sí que es cierto. Además, está en un sitio muy especial. Hay consus, el origen de Roma, o sea, el circo es... Pero bueno, luego nace este espectáculo gladiatorio. Yo me refería en el sentido que es bastante lógico que entre a través de algún rito romano y a partir de ahí pues Julio César que es un visionario y Augusto que lo ordena todo pues ya lo pone a lo que conocemos casi todo lo que es un espectáculo gladiatorio. Pero está muy bien poner que esto estamos hablando de finales del siglo I o bueno, de mitad del siglo I. No, en el siglo III, siglo IV igual no había ni un espectáculo gladiatorio en Roma. Creo que la primera vez es un bruto en el siglo III o si me gusta así. Por eso, imaginaos la importancia porque el circo máximo es un edificio y una estructura bastante más antigua. Entonces, para que los romanos construyan un gran edificio para dedicarlo a la gladiatura pues tenemos que ir al año 79 después de Cristo. Entonces, sí que es verdad que había otros recintos pero no tenían la importancia que podía tener el propio circo máximo. Entonces, ahí queda bastante demostrado que sería como el fútbol hoy en día serían los carros y a lo mejor el baloncesto o diríamos el pádel que es un deporte emergente pues sería la gladiatura. Hasta ese punto lo que decíais vosotros de las capacidades de los edificios. Al final, el aforo es lo que marca todo. De todas formas, no sé si Fernando estará de acuerdo también. tenemos nuestros debates y nos lo pasamos genial los dos debatiendo. El anfiteatro no nace para las luchas de gladiadores. Nace para las venaciones. ¿Vale? Por eso tienen unos podios tan altos para que no salten los animales y tal. Lo que pasa es que luego se utiliza también para el espectáculo gladiatorio pero porque como todo esto empieza en el foro en las plazas y tal donde se dan las venaciones y se dan las luchas de gladiadores acaba transportándose todo al anfiteatro pero en el anfiteatro en sí el edificio con esos podios con esas dimensiones y tal es para realmente para las venaciones. Es decir que realmente es carreras de carro venaciones y por último gladiadores. ¿Vale? Lo siento nos encantan los gladiadores a nosotros y flipamos con ellos cada vez más abajo pero son los terceros es decir sería como el tenis. Oye parece lógico por ejemplo no voy a hablar de equipos pero Santiago Bernabéu parece que está hecho para el fútbol pero hacen unos espectáculos de artista unos conciertos enormes de 80.000 personas pues es lo mismo. Y ahora me salgo un poco del guión en que estamos pero eso de que sea el anfiteatro el edificio para los espectáculos de gladiatura ¿es posible que hubiera teatros en según qué sitios otro tipo de edificio que no fuera el propio anfiteatro que se utilizara para hacer estos espectáculos? Por ejemplo no todas las ciudades tenían espacios habilitados para tener un anfiteatro porque ocuparía su espacio. Vamos a ver vamos a centrarlo un poquito para no divagar ¿vale? Edificios para espectáculos cualquier sitio puede hacer una lucha de gladiadores simplemente ponle unas gradas para que la gente lo pueda ver y si tienes un poco de dinero pues acordona la zona. Perdón entonces tenemos datos en el foro Boario que era el mercado se hacía espectáculos de gladiadores en el foro romano primitivo ¿no? el foro republicano se ponían tribunas a gradas temporales después se hicieron unos anfiteatros de madera que bueno pues muchos se fueron que quemaron los incendios los que había y luego ya hicieron el anfiteatro de Roma fíjate en el 80 después de Cristo 79-80 después de Cristo pero es que en el 70 antes de Cristo Pompeya ya tenía el suyo de piedra ya tenía el suyo de piedra Pompeya ¿por qué en Roma no lo hicieron hasta más tarde? pues porque ya tenían los de madera y le llegaba pero en Pompeya ya hicieron uno de piedra para siempre ¿vale? y a Honduras y aún se puede visitar y es de los más bonitos porque se conserva casi todas sus partes entonces ahí tenemos eso y luego claro si era un lugar la cantidad de espectadores sabemos que el de Pompeya que caben unos 24.000 espectadores Pompeya en la zona tenía 12.000 personas se calcula bueno son cálculos aproximados te sobra anfiteatro ¿no? claro que te sobra porque es para que vengan los de Nuceria que son los de una población vecina luego se dieron entre ellos como dice la historia ¿verdad? y además el de Pompeya está colocado al lado de la puerta de la ciudad con una placita ancha de manera que no te estropea las calles más tortuosas que hay por en medio de Pompeya así que la afluencia de gente ya la dirigían al anfiteatro ya si ibas al anfiteatro pues ya ibas al anfiteatro ya tenías que ir al foro pasar por el foro ya ibas al anfiteatro y entonces ahí en el dibujo en el en este fresco que hay tan famoso que estuvo en la exposición del mar y lo pudimos ver así de cerquita hicimos fotos hasta los detalles mínimos ahí disfrutamos mucho ahí se ve esa lucha una lucha que hubo en el 59 después de Cristo entre los pompeyanos y los lucerinos que ganaron los pompeyanos le dieron bastante a los lucerinos e incluso luego en algún graffiti dice perecisteis junto con los campanos lucerinos ¿vale? se las daban que le habían dado una paliza y le prohibieron y en esa pintura como digo hay incluso se ven los tenderetes y todo el follón que se montaba alrededor del anfiteatro es una pintura muy bonita porque es muy costumbrista y ahí vemos un poco el ambiente de lo que sería un lugar de espectáculo muy interesante así que ya digo estos eran los lugares foro en principio después ya se fueron haciendo luego claro el tamaño es eso que os acabo de decir el tamaño era grande porque los de Nuceria iban a Pompeya pero es que también tenemos grafitis que los de Pompeya iban a Nuceria claro hay que recordar el campo contrario claro pero es decir iban al campo contrario iban a visitar la otra ciudad porque tenemos en algunas tumbas de Pompeya unos grafitis que dicen espectáculo dado en Nuceria y te dan la información o sea que la información también estaba iba circulando de ciudad a ciudad es un ambiente muy muy interesante sí ahora ya que estamos siguiendo un poquitín del libro yo he oído por ahí que hombres libres podían ser gladiadores pero yo creo casi todos serían infames es que no tiene nada que ver una cosa con la otra vamos a ver explica tú Mariana Gracia un poquito la infamia era la infamia era una tacha social o sea yo siempre comparo la tacha social de la infamia a cuando las mujeres en España en los años 20 llevaban pantalones y ya te miraban mal en el pueblo ¿vale? eso es una infamia lo que pasa es que bueno la infamia en Roma pues luego tenía diferentes repercusiones digamos sociales ojo cuidado ¿vale? lo estamos magnificando desde nuestro punto de vista no podían votar bueno vamos a ver seamos realistas quien votaba en Roma las mujeres que más da si van infames o no o sea es que no podían heredar no podían tutelar seamos realistas estamos hablando de Roma no estamos hablando del siglo XX ni del siglo XXI ¿vale? igual lo estamos magnificando mucho todo esto luego también hay que pensar que no solo los gladiadores eran infames es que los carniceros eran infames ¿vale? entonces hay que tener mucho cuidadito con el tema de la infamia ¿no? eso por un lado y luego me has preguntado ¿qué me has dicho? los de... los orígenes ¿quiénes eran los gladiadores? ah sí vale vale sí vale también y luego los lanzamos con el ludus los metemos en el ludus sí vale perfecto siempre pensamos que son esclavos ¿no? porque yo creo que Espartaco ha hecho mucho daño ¿no? hay los grilletes metidos en el sótano ese oscuro y tal ojo cuidado empezaron siendo prisioneros de guerra por ahí por eso son samnitas son tracios son ¿vale? o plúmacos porque son pueblos a los que Roma iba venciendo ¿no? empiezan siendo prisioneros de guerra también había esclavos que por supuesto eran comprados en el mercado de esclavos y eran llevados al ludus pues porque el lanista que era el dueño del ludus el gestor ¿no? del ludus buscaba gente victoriosa ¿no? o sea gladiadores que iban a ganar ¿no? porque eso era su beneficio obviamente también había dueños de esclavos que los prestaban los alquilaban los vendían ¿vale? como esclavos al ludus pero también había hombres libres que se dedicaban en el ludus es que lo tenemos en epigrafía nos aparecen incluso ciudadanos romanos con sus tres nóminas o sea gladiadores había de muchos tipos el que quisiera podía dedicarse a la gladiatura siempre y cuando estuviese preparado físicamente y mentalmente o sea esto no puede ser cualquiera ¿vale? gladiador tenías que estar predispuesta a morir obviamente porque te podía pasar ¿no? pero esta idea que tenemos del esclavo y tal nada olvidémosla había muchas clases de personas dentro de un ludus y ahora le dejo a Fernando que nos explique lo que es un ludus muy bien pues a nosotros a mí me ha convencido Marian Gracia aunque en algunas ocasiones tengo que seguir poniendo el término escuela porque no me dejan cambiarlo pero nosotros lo vemos más bien como un cuartel cuartel de gladiadores de hecho en Italia cuando se habla de eso también le llaman la caserna de gladiatori ¿no? no hablan escuela normalmente porque escuela se asocia perdón quizás se asocia más con algo educativo bueno pues esto tiene más como ha dicho Marian Gracia hay mucha formación militar en esto en este mundo gladiatorio y preferimos cuartel ahora el gran debate está ¿eran como cárceles o tenían libertad los gladiadores? pues ahí deducimos por las fuentes y por la cosa que el ambiente sería más bien mixto es decir si tenemos un gladiador que es un esclavo que se puede escapar pues habrá que vigilarlo pero si tenemos un hombre libre no le vamos a meter en una cárcel porque aún encima que está allí voluntariamente ¿no? entonces bueno yo creo que tendría una vigilancia pero una cierta laxitud según el tipo de gladiador que fuera es un poco más lo que se supone que puede ser eso ¿no? entonces una vez que entrabas a este lugar a este cuartel de gladiadores recibías un entrenamiento no sabemos cuántos años no sabemos tampoco muchas técnicas bueno se han reconstruido algunos de reconstrucción histórica otros deportistas o gladiadores modernos ¿no? pues han hecho sus estudios pensando que comparándolo con el deporte griego bueno pues tienen su hipótesis de cómo podría ser el entrenamiento pero las fuentes originales no nos hablan nada de eso podemos intentar hacer hipótesis bien pues desde ese punto de vista se pueden hacer pero son hipótesis todo eso lo que sí nos dicen las fuentes es que tenían uno de los entrenamientos era un palo un palo que se llamaba el palus contra el que luchaban con la espada con el escudo golpeando para memorizar digamos los golpes ¿no? y también este palus servía para las categorías había primus palus secundus palus para categoría de gladiadores utilizaban un poco esta nomenclatura y lo que había era que a ti te asignaban un tipo de gladiador y cada tipo de gladiador que ahora veremos cómo son tenía un entrenador de ese tipo tenemos en epigrafía un montón los entrenadores se llamaban doctores y tenemos por ejemplo doctor mir milonum que sería el entrenador de los mir milones doctor sagitariorum que es el entrenador de los sagitar y que era un tipo bastante marginal de gladiador que tiraban flechas ¿no? pero cada uno tenía su especialidad ¿que había algún gladiador que tenía dos especialidades? si tenemos algunos datos de alguno que tenía dos especialidades pero normalmente eran especialidades parecidas similares por ejemplo un oplómaco que luego veremos lo que es que tenía una lanza pues podía hacer de refiario también porque estaba entrenado a luchar con un arma de hasta o un mir milón y un secutor pues es fácil pasar de uno a otro porque solo te cambia el casco la técnica más o menos puede ser similar ¿no? pero eso no era normal lo normal era que cada gladiador en su lápida normalmente ponía solo un tipo de especialidad la que había ejercido entonces ¿qué tipos había? pues había fundamentalmente había los de escudo pequeño y los de escudo grande a veces se habla de pesado y ligero pero como dice María en Grecia todo era pesado porque te pones unas grebas altas un casco y bueno será más ligero que llevar un escudo enorme pero pesado entonces ellos más bien hablaban de gladiadores con escudo pequeño gladiadores con escudo alto y después eso también pasaba a los fans que eran fans de los gladiadores con escudo pequeño y fans de los gladiadores con escudo alto si empezamos por los de escudo pequeño teníamos el tracio que tendría originariamente sería el equipo de un prisionero tracio después se fue cambiando ¿no? adaptando la gladiatura y sería un escudo pequeño una espada curva o en ángulo hemos encontrado las dos cosas a veces en alguna representación es curva una espada curva y otras veces hace así un ángulo la espada se llamaba sica de ahí viene nuestra palabra actual sicario y después tenía un casco un casco cerrado con poca visión que normalmente arriba tenía un grifo que era animal mitológico con un pico y hay quien asimila a mí me gusta esto tampoco es una hipótesis pero es bonito pensar que el pico del grifo y el pico que hace la espada pues tenían su cierta relación eso es hipótesis a mí me gusta pero tampoco puedo afirmar que ningún texto lo diga pero bueno y también el tipo de este gladiador ah y luego tenía para compensar el escudo corto unas grebas muy altas por encima de la rodilla de manera que en posición agachada quedaba perfectamente defendido ¿qué le gustaba a los romanos normalmente? pues oponer un tipo de gladiador de escudo pequeño a un tipo de gladiador de escudo grande el escudo grande sería el mirmilón que tendría un escudo tipo soldado romano un poco más pequeñín quizá un poco pero grande grande y una espada recta hay varios tamaños hay gente que piensa que la espada era muy larga otra es un poco más pequeña la iconografía no es la cuenta más pequeña pero a veces te sale una espada larga bueno no era una espada muy grande porque lo que querían era el combate cuerpo a cuerpo y entonces el mirmilón también tenía un casco cerrado ya no tenía grebas sino tenía una pequeña espinillera en la pierna izquierda para que del escudo al suelo estuviera protegido y esta era una de las parejas más populares tracio mirmilón que la tenemos en infinidad de representaciones y bueno pues la técnica un poco sería que el tracio tenía que buscar la espalda del enemigo que era el punto débil el cuerpo el pecho estaba descubierto eso podía seguir en el pecho en la pierna si se despistaba en un brazo lo tenía cubierto con la manica podías darle en el otro y sobre todo en la espalda con la espada curva pues buscar la espalda del adversario era la técnica más interesante bueno habría más pero esto digamos que era lo más y el otro pues a guardar y algo interesante el escudo era tanto defensivo como ofensivo es decir que se daban unos unos golpes con los escudos que podían tumbar al adversario o desequilibrarlo en fin esa sería la lucha principal entre tracio y mirmilón que fue la más popular sobre todo en el siglo primero y después ya otra que también estuvo en el siglo primero pero se hizo también más famosa en el siglo segundo que era la de mirmilón contra reciario el reciario era el gladiador que tenía la red el tridente un puñal entonces si perdía la red pues ya usaba el tridente y el puñal y se enfrentaba al mirmilón con el tiempo este mirmilón como se le enganchaba la red en el casco de mirmilón se pasó a secutor secutor es perseguidor el casco del secutor era solo tenía dos orificios te ahogabas enseguida por lo tanto secutor significa que tienes que perseguir al adversario antes de que te agotes mientras que el reciario lo que tiene que es que mantenerte a distancia y cansarte para que te agotes siempre cada uno tenía unos pros y unos contras unas ventajas y unas desventajas y en el equilibrio estaba eso es cierto que luego había otros tipos de gladiadores menos habituales como los provocadores que eran iguales tenían la misma armadura y los equites que primero se supone combatían a caballo y luego combatían a pie y también eran iguales pero el gusto más interesante era la diferencia la diferencia de un poco estos serían los gladiadores más básicos luego ya digo había había cosas y ahora María Inglés también nos puede decir que esto que yo he explicado tan claramente podía no cumplirse efectivamente porque en iconografía hemos encontrado ejemplos donde aparecen gladiadores con mezcla mezcla de unos y de otros entonces no sabemos no sabemos por qué esto podría ocurrir porque se diese en un pueblo que no tenía suficiente dinero como para que cada uno cumpliese con la norma que a lo mejor no es norma y estamos pensando que es una norma o porque al público le gustaba a lo mejor que fuesen diferentes o porque la norma no llegaba a otros lugares y se hacían de otra manera no lo sabemos pero sí que hemos encontrado iconografía donde esta norma entre comillas ya lo digo no se cumple y es muy muy curioso fíjate que hay un graffiti infantil atribuido a un niño que tenemos un gladiador de escudo grande y lo que tiene en la mano es un tridente que diríamos oh que mal ¿no? es un poco raro un poco raro es rarísimo se lo imaginó el niño o existía o existía ese gladiador pues hay que de la historia yo me he visto de legionario en mi grupo de recreación y con mi escudo grande necesito un arma corta corta claro porque si no no tengo equilibrio entonces un tridente ahora hay una cosa una palabra muy moderna que se llama innovación que al final pues igual es innovar para encontrar un nuevo espectáculo claro ahí lo podemos afirmar podemos pensar que el niño se lo imaginó que no había visto nunca un gladiador y dijo bueno pues le voy a poner un tridente o podemos pensar que en algún momento ciertamente había esos grupos que es de los que tenemos más lo otro que tenemos son excepciones pero que nos permiten pensar que a lo mejor no todo estaba tan cuadriculado como nosotros lo queremos cuadricular ¿no? porque queremos decir bueno este encaja aquí este encaja aquí este encaja aquí queremos que encaje generalmente encaja pero puede haber momentos en que no encaje y ahí estaba la innovación el tipo de que no tenían el material o yo que sé varias cosas ¿no? Es muy curioso Fernando y María que en esta diferencia se encontraba la equidad en la lucha o sea este este miro muy corazado digáramos lo enfrentamos a un retiario que no tiene prácticamente nada más que un poco de protección en el hombro y la agilidad de uno el movimiento del uno pues es superado igual digáramos a la potencia de protección del otro y en esta diferencia se encuentra igualdad en la lucha es que eso era el objetivo el equilibrio tenía que haber un equilibrio o sea la lucha no podía ser fácil la lucha no estaba coreografiada ni estaba preparada y no podía ser fácil y ahí estaba el espectáculo en la lucha entre un fuerte y un digamos menos fuerte menos acorazado pero uno es más ligero y el otro le cuesta más moverse o sea uno tiene la fuerza y el otro la ligereza y ahí estaba el agotar al otro al adversario o porque por ejemplo cuando yo yo no participo en recreación pero las veo el retiario cuando vosotros lo presentáis en recreación es un tirillas normalmente es un chico cuando yo los veo son flacuchos pero no para de saltar alrededor del otro y el otro acaba hecho polvo y muchas veces ni siquiera llegan a luchar el otro acaba reventado o sea perdona que te corte un poquitín pero fíjate bien nosotros hacemos la recreación y le ponemos el murmulo y le ponemos al retiario pues cuando el retiario da vueltas y se separa la gente le silba le silba porque es como si fueran cobardes porque huyen es su manera de luchar en Roma estaba muy mal visto el retiario porque no se enfrentaba su forma de luchar era agotando al adversario y eso no estaba bien visto en Roma claro el contemplos mortis esas ganas de intentar ganar claro esta manera de luchar que era su manera de luchar no huía pero es lo que decís vosotros no no tienes que tener virtud tienes que ser valiente tienes que enfrentar al enemigo claro pero es que yo tengo un cuchillito y el otro tiene una espada pero esto es lo que dices tú es este ir hacia adelante hacia el triunfo es lo que le ganaba a ellos herir 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 sangro sigo yendo sigo yendo sigo sangrando sigo yendo sigo yendo esto es lo que les molaba y además fíjate una cosa que no siempre ganaba era el más experto ahí estaba otra gracia del combate que tenemos grafitis donde el novato gana al veterano que no era lo esperable pero podía suceder entonces ahí estaba también la gracia del combate aparte de en el equilibrio en decir va este le va a ganar al otro porque este tiene 13 victorias el otro es la primera vez que lucha no pero podía dar la campanada como sucede y eso luego la gente lo escribía en la pared porque le había sorprendido había dicho oye este de 13 y este de una y gana el de una pues esto es digno de recordar es digno de recuerdo ahí también estaba la gracia y algo que la gente no suele saber si gracias ahora a los grupos de recreación ya la gente ya se va a estar dando cuenta pero el que no ha visto ninguna representación moderna de un grupo de recreación de gladiadores y se queda con la película no sabe que había árbitros claro no sabe que era una lucha que tenía unas normas y que la gente no quería ver ni tongo ni quería ver que y lo que quería ver era una buena lucha de acuerdo a unas buenas técnicas no era la sangre del gladiador que salía ahí y entonces tal o que se cortaban brazos y piernas como hay en algunas películas o series eso era imposible con ese tipo como sabéis eres imposible hacer eso con esa armadura con ese armamento no puedes si estás entrenado no le vas a cortar la cabeza al otro no hay posibilidad de hacer eso la gente lo que digo lo que quería era que el gladiador tuviera ese deseo de ganar ese arrojo esa virtud bueno es que no era realmente deseo de ganar y arrojo no era valentía ante la muerte como lo decimos en el título realmente lo que había que hacer era un espectáculo estamos hablando de una sociedad marcial donde prima el mundo militar no hay que ganar hay que dar un buen espectáculo de lucha no importa el final no importa quien venza lo que importa es el desarrollo de ese espectáculo luego ya el que gane pues perfecto pero cuanto más dura es esa lucha y más se disfruta luchando a dos valientes mejor y cuanto más valiente eres combatiendo más posibilidades luego que si tienes que si pierdes que te perdonen la vida exactamente si pasabas del primer combate ya ibas bien ya ibas bien de hecho este graffiti que os decía el de 13 combates le perdonaron perdió pero no no lo mataron aparte que sería valioso para su lanista porque ya era un gladiador experimentado pero su público sus fans posiblemente influirían en decir no lo mates que este aún nos puede dar muchas alegrías falló un día hombre a ese lo perdonamos a lo mejor si ya fallaba más veces igual ya no se lo perdonaban tanto pero una te la perdonamos ahora que hablamos del del combate de la arena si os parece relatamos un poquito cómo era el proceso de un día en los juegos cómo era desde el inicio desde la contratación porque no todo era tan sencillo no era un día me levanto y venga hay juegos no sino que hay un proceso de construcción de esos de esos juegos entonces si os parece hablamos un poco del inicio de la creación del espectáculo que te entre la pregunta Sergio como es un patricio que tiene mucho dinero va a ir a contratar un ludos cómo se hace esto cómo hacemos una monera cómo los montamos cómo lo hacemos entonces si nos explicáis un poco el desarrollo de la contratación y el desarrollo del espectáculo pues así nosotros nos hacemos una idea de qué tendríamos que hacer si quisiéramos contratar un espectáculo de gladiadores montarlo quién lo podía montar y cómo vale la mitad de la información no la tenemos empecemos por ahí si alguien quería contratar un espectáculo no sabemos cómo realmente se hacía si acudía Ludus si elegía los gladiadores no tenemos ni idea ¿eh? perdón ¿qué? no sé qué ha dicho Fernando me he perdido bueno se te perdía un poco la cobertura pero ahora ahora recupera a mí vale pues que no sabíamos realmente cómo comenzaba esto o sea sí que sabemos que un editor pretendía hacer unos espectáculos pero no sabemos si acudía Ludus seleccionaba los gladiadores decía no mándame cinco o quiero a estos cinco no lo sabemos no tenemos ni idea lo que sí que sabemos pues que costaban muchísimo dinero que no todo el mundo podía permitirse hacer un espectáculo de este tipo que el dinero siempre salía del bolsillo del editor sobre todo en Roma en provincia será otra cosa ¿vale? pero en Roma que ciertas personas que estaban dedicadas a la política que tenían ciertos puestos políticos estaban obligados a darlos de su bolsillo ¿vale? eso es muy importante las entradas eran gratuitas no estaban numeradas a excepción de los patricios que tenían cada uno o ciertos grupos que eran más privilegiados tenían su nombre bajo la se ve en el coliseo por ejemplo para los de Cádiz ¿no? por ejemplo tenían su ahí esa parte reservada pero lo que era el gran público entraba gratuitamente sin asientos reservados así que eso que quería decir que tenías que hacer noche delante o sea tú hacías noche como ahora hacemos los para ir a un concierto ¿vale? para coger una buena una buena posición ¿no? entonces hacías noche antes de entrar entrabas gratuito te sentabas y lo primero que tenías eran las venaciones por la mañana se desarrollaban las cacerías con animales exhibiciones con animales o cacerías de animales contra animales ¿vale? ojo cuidado estas venaciones cuando aparecen los venatores no son gladiadores son venatores tienen su propio ludus con su propio entrenamiento ¿vale? que es que eso también sale en gladiato cuando nuestro máximo meridio lucha contra un tigre ojo cuidado contra un gladiador o un tigre eso no existió en la antigua Roma por la mañana en las venaciones a mediodía en las ejecuciones de los condenados ¿vale? las hacían a mediodía decía Seneca creo que era que así de esa manera a quien le resultaba desagradable podía irse a casa a comer y luego volver al siguiente espectáculo y detrás venían los gladiadores un gladiador siempre lucha contra otro gladiador nunca contra un animal ¿vale? esto lo hace Augusto esa división se cumple a veces otras veces es un avenatio que dura todo un día otras veces es gladiadores todo el día pero más o menos esa era la organización ¿vale? según nos cuenta Augusto y era hasta la noche o sea el espectáculo duraba todo el día ojo cuidado no era todos los fines de semana no es como nuestro fútbol ¿vale? había dos espectáculos al año creemos ya establecidos que uno sería marzo porque se abría el ejercicio militar y otro sería parece ser en las Saturnalias que había otra lucha de gladiadores y luego por en medio pues celebraciones de cumpleaños inauguraciones pero eran cosas muy excepcionales no el gladiador no lucha no entrenaba todas las semanas para luchar el sábado ojo cuidado ¿vale? por decir algo una exageración pero para que para que me entendáis ¿vale? o sea luchaban 3, 4, 5 veces al año de ahí no entendemos por ejemplo que un gladiador tenga 13 victorias 13 victorias en total o es que había luchado 13 veces el mismo día o es que ese año había luchado 13 veces o es que llevaba toda la vida luchando y había luchado 13 veces ¿no? o quiere decir victorias ¿no? 13 victorias no lo sabemos no lo sabemos todo eso se nos escapa ¿no? pero bueno era eso un día de espectáculos o sea había que pensar en que venaciones por la mañana la gente padrugaba mucho cogía un buen sitio luego las ejecuciones a mediodía y luego por la tarde pues las luchas de gladiadores de ahí viene la palabra munera munus es un singular y era la lucha de gladiadores cuando solo eran luchas de gladiadores pero al ser munera que es el plural es todo ese conjunto de espectáculos iban a pasar el día iban a pasar el día era como ir a pasar el día con diferentes espectáculos sí luego podían durar más de un día había en el colisio normalmente un día era poco vamos podía tener dos o tres días incluso un gladiador sabemos que podía luchar un día el primero y a lo mejor luego luchaba si había cinco o seis días de espectáculo podía volver a luchar otro día si sobrevivía claro podía volver a luchar otro día es decir ahí tenemos ese dato por la epigrafía que podían luchar en el mismo espectáculo más de una vez según fuera y después lo que era muy interesante era las reacciones del público ¿no? conocemos algunas reacciones del público por ejemplo hay un graffiti que dice lucha ganjes el César te mira entonces es como de admiración ¿no? y luego tenemos otro que no es un graffiti que son textos literarios que tenían la expresión ok habit que significa lo tiene lo ha conseguido era como una cosa y luego tenemos incluso por grafitis algunas palabras del árbitro algunas palabras del árbitro que dice acércate ¿no? lucha porque el árbitro podía parar la lucha y otras palabras del árbitro que tenemos en una en una especie de vasija o algo era perseverate así que volved a renovar la lucha continuad ¿no? tenían sus órdenes y mira pues hemos conseguido varias sabemos varias órdenes de los gladiadores y ya digo y luego otro graffiti que hemos visto es es la séptima maravilla del mundo ¿no? eso quizá estuvo en boca de alguno no sabemos si lo dijeron en las gradas pero en un graffiti si pusieron eso así que posiblemente estaría y después los grafitis también nos habla un poco de la popularidad de las mujeres de los gladiadores con las mujeres ¿no? tenemos en Pompeya una casa que se supone que fue la primera escuela de gladiadores o un lugar muy frecuentado por gladiadores y en las columnas hay graffiti y uno dice por ejemplo un tipo de gladiador con su nombre y dice es el suspiro de las chicas y otro dice el médico de las mujeres nocturnas de las muñecas nocturnas utiliza incluso la palabra pupa así que parece cine negro ¿no? muñeca parece de las puparum de las muñecas nocturnas o sea que ¿pero quién escribió esto? a ver pues pudo ser el mismo gladiador que se las quería dar de conquistador pudo ser algún amigo para halagarle o pudo ser alguien para decir esto es una burla que te hago tenemos abiertas todas esas posibilidades lo que le da también una riqueza de interpretación y muy curiosa eran ellos los que eran autoconscientes de esta de este sex appeal por así decirlo pero sex appeal había porque tenemos también en Juvenal una sátira de una mujer romana muy importante que se fue dejó a su marido y a su familia se fue con un gladiador pero solo se fue con él porque era gladiador porque el gladiador era viejo lleno de cicatrices con un bulto aquí en la nariz por el roce del casco tuerto de un ojo y del que veía le salía un humor líquido por aquí así que era una belleza ¿no? vaya partido ¿no? vaya partido y entonces era es una sátira pero ciertamente ahora María Inglés nos puede decir si los gladiadores eran guapos o no y si eran gordos o flacos que también es un tema muy interesante como ha dicho María Inglés estamos hablando de un mundo romero es una sociedad generada para la guerra para que nos entendamos y todo aquello que tenía que ver con la virilidad pues evidentemente era valorado pero bueno bueno pues estos chiquitos tan guapos de sangre y arena de esta serie que me encantan que están buenísimos esas tabletas de chocolate fuera o sea los gladiadores no eran chicos de gimnasio olvidémonos vamos a ver comían 6.000 calorías diarias eso para empezar 6.000 calorías diarias esto lo sabemos por Éfeso por los restos que tenemos conservados en Éfeso recordemos que los romanos incineraban hasta casi el siglo III incineraban a sus muertos no podemos estudiar los huesos de los gladiadores pero sí los que están en Éfeso porque allí los inhumaban sabemos que ingerían unas 6.000 calorías diarias basadas únicamente en cereales trigo cebada con alguna legumbre quizás lentejas quizás judías mezclado todo en gachas unas gachas muy asquerosas que no tenían ni el tocinillo ese que le ponemos en algunos sitios ni el minillo ni nada o sea gachas con agua puras y duras eso sí tenían el gran privilegio de comer tres veces al día cosa que no todos los romanos ni los que eran ciudadanos podían hacer había algunos que se tenían que conformar con un poquito de queso y un poquito de pan al día así que tenían ese gran privilegio comían tres veces al día esa comida y tenemos que pensar también que no eran guapos vamos a ver ya fuese por entrenamiento ya fuese por lucha en la arena tenemos que pensar en personas por los castigos corporales porque sabemos que había castigos corporales tenemos que pensar que eran personas con cicatrices con magulladuras con huesos rotos con cicatrices o sea no sé con cosas mal curadas etcétera etcétera vale bueno cuál era el objetivo de esa esa dieta ¿no? basada en era que se depositase una gran capa de grasa sobre el músculo y el hueso ¿por qué? porque así si eran heridos en la arena o haciendo sus entrenamientos era más dificultoso que la que la espada llegase a herir el músculo o el hueso que esas cicatrices son más difíciles de curar vale entonces se quedaba en la grasa eso que permitía pues que sangrase sangrase en la arena pero la herida fuese menos importante con lo cual pues tenía más posibilidades de sobrevivir ¿no? entonces la imagen que tenemos de estos gladiadores tan monos que a mí me encantan que son guapísimos hay que olvidarla hay que pensar siempre Fernando siempre se ríe pero yo los compararía más con un peso pesado de boxeo por ejemplo o sea son personas muy grandes son personas muy fuertes pero no tienen tableta de chocolate tienen ahí su barrilla y sus ¿vale? ese tipo de persona o por ejemplo levantadores de piedras vasco que son son armarios gigantescos ¿no? pero no tienen marcados los músculos ni ni son chicos de gimnasio ¿no? por decirlo de alguna manera ¿por qué? porque seis mil calorías diarias por mucho que entrenes para quemar eso tienes que hacer mucho ejercicio ¿vale? más que crossfiteros eran fuertigordis sí fuertigordis sí más bien también como la historia es tiempo momento y lugar cuál era el concepto de belleza de la antigua Roma también quiero decir que igual para ellos eso era bello madre mía para nosotros ahora no lo es yo cuando me dicen que Domiciano tenía un sex appeal increíble y las mujeres se volvían locas por Domiciano y veo las esculturas de Domiciano y digo madre mía qué gusto tenían estas mujeres qué mal gusto entonces bueno a ellas le gustaba que eran gladiadores no le importaba la cara que tuviera es el concepto y lo que implica la gladiatura más que el aparato físico lo que sería la parte más visual eso es importante tiene su lógica al final el gladiador es una inversión para el lanista entonces tú lo que no tienes es tener un hombre que esté muy fuerte pero claro que la mínima que le peguen un espadazo que le creen una herida que sea irrecuperable entonces al final el objetivo es que esto es una inversión y que es un producto y que como bien decíais los combates a muerte porque parece que si seguimos las películas estas y las series de Spartacus sangre y arena y todo cercenando brazos muriendo te mueren 25.000 gladiadores en unos juegos entonces no es rentable para un lanista entrenar tanto tiempo e invertir tantos recursos ni darle tantas veces al día y darle 6.000 calorías que eso también tiene su precio a nivel económico de recursos entonces claro el gladiador es una inversión y no se puede ir sacrificando ni matando gladiadores así como así además otra idea que circula por ahí y os voy a tirar otro mito por los suelos es que eran vegetarianos ojo cuidado el vegetarianismo yo soy vegano yo soy vegano pero es una filosofía de vida tú optas por esa decisión y tú no comes carne porque tomas esa decisión a un gladiador si le pones un bistec se lo come o una hamburguesa se lo come o sea no salivaría salivaría después de todo el día comiendo cebada además tenemos muchas veces olvidamos el contexto en el que vive un gladiador ¿cuánta gente en Roma comía carne? muy poca la gente rica probablemente o el que tuviese gallinas en su casa o cerditos en su casa pero la gente de la ciudad de Roma poca gente comería carne de forma habitual o sea excepcionalmente sí pero de forma habitual no ¿qué pasa? esto de que corren por ahí ciertas noticias de que sí que comían carne ojo cuidado esto lo sabemos porque en Éfeso se encontraron cierta cantidad de cuerpos se han estudiado no sé si eran 49 ahora me bailan los números vale solo tengo barro en el cerebro ahora mismo no sé si eran 49 o algo así solo dos de ellos tienen trazas de haber comido carne en los huesos eso no quiere decir que los hayan comido que hayan comido carne en el ludo podrían haberlo comido antes de entrar al ludo vale solo dos de 49 eso ya nos quiere decir que los otros no comían nada de carne así que nada de comían fruta comían carne comían no complementaban su dieta eso sí porque nos falta calcio verdad para fortalecer los huesos completaban la dieta haciendo infusiones de ceniza de huesos y de madera vale así ingerían ellos pues como una bebida isotónica aunque no sea eso pero bueno para terminar de complementar la dieta vale así que eso pensemos ahora cuando hagamos recreación vale que tenéis que ganar peso por favor hay que ganar peso nada de enseñar tableta de chocolate eso a sergio yo ya estoy bueno si eras reciario podías tener tableta o no era un tirillas no eso digo en la recreación yo le llamo a vosotros os llamo neogladiatura porque si yo me he inventado esa palabra pero cuando hablo de recreación hablo de neogladiatura ¿por qué? porque esto me parece muy interesante comentarlo porque vosotros habláis de deporte pero en la antigua Roma no existía el deporte ¿vale? en la antigua Roma el deporte no se inventa hasta el siglo XIX eso para empezar ¿vale? la palabra deporte no aparece hasta el siglo XIX había atletas sí, ojo en Grecia había atletas había agones había competiciones pero esos agones recordemos no solo tenían atletas también tenían canto tenía declamación tenía poesía tenía o sea los agones eran muchas cosas había atletas no había deporte ¿vale? y los romanos odiaban el deporte o sea todo lo que viniese de Grecia lo venían así como de reojo como diciendo fuera, fuera lo comentábamos el otro día Fernando y yo en otro programa de estos en otra cosita de estas que nos estáis invitando que incluso llamaban gays a los griegos porque hacían atletismo desnudos y eso para un romano era impensable vamos alguien desnudo en público pero esto que es y van con túnicas cortas no puedes hablar bien de esta gente los romanos somos suentes serios llegamos hasta la rodilla efectivamente es entendible hay que ir bien tapados bien tapados ¿no? además tenemos una prueba clarísima de que ellos no nos consideraban los gladiadores atletas porque hay un cartel de anuncio de juegos de gladiadores que pone pues X pareja de gladiadores y luego pone y también habrá atletas sí por lo tanto para ellos eran dos concepciones que no tenían que ver claro entonces ahora que uno se considere atleta que en lo que le llama María Ingracia neogradiatura y que la practiques que te encante y que des un buen espectáculo pues es perfectamente legítimo y muy agradable porque además la gente le enseñas un poquito cómo podrían ser esas luchas y cómo es pero claro tú lo estás viendo desde los ojos del siglo XXI como un deporte que aunque hay gente que lo hace muy bien y se arriesga y tiene sus lesiones y se ve que te hacen daño de verdad la vida no se están jugando sí los romanos afortunadamente pero quiero decir que ahí está la diferencia por eso lo puedes llamar deporte hoy en la actualidad pero en la altura eran dos cosas totalmente distintas sí los romanos no hacían deporte entrenaban para luchar eso sí se iban al campo de Marte y se pasaban el día entrenando para luchar pero ellos no lo consideraban atletismo el deporte no existía ya lo digo no lo consideraban algo atlético era entrenamiento para luchar ¿vale? sí yo como legionario que también hago recreación de legionaria cuando me pongo la impedimenta encima y camino un poco evidentemente no estoy haciendo deporte estoy haciendo sufrimiento estoy sufriendo así que 20 millas no sé yo me moriría yo no soy capaz de aguantar 20 millas como dicen algunos clásicos que han dado esta gente unos dos kilos pero esto no es ejercicio esto es sufrir a mí no me lo dejan poner tengo también una legión por aquí y me dice el jefe tú no te pones eso tú vas de civil que eres además el asesor civil no entrenas si no entrenas no te pones esto porque no no porque te lo puedes poner para hacerte la foto pero quítatela inmediatamente porque en cuanto andes un kilómetro con esto tú te caes al suelo ya no 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 si yo me pongo es lo que decías antes de que los gladiadores sean todos pesados yo me puedo poner la lórica segmentata que es la dijéramos esa es más ligerita que se representan en la época trajana pero a veces cuando hago de aquilifer cuando me pongo la liga me pongo la lórica mata las cotas de malla me pesan las dos lo mismo y esa pesa uff y estoy muerto de las dos maneras y estableciendo un vínculo que lo habéis dicho muy bien al principio ¿no? ese vínculo con el mundo militar no deja de ser algo bélico algo violento una sociedad violenta que era la sociedad de aquel momento por mucho que hoy en día nos escandalicemos hay que quitarse las gafas del siglo XXI para entender todo esto y para comprenderlo porque muchas veces nos damos cuenta de que falta esto ¿no? quizá que la gente entienda que no es lo mismo lo que podemos opinar hoy que lo que opinaban ellos ¿no? entonces al final ¿qué hay de cierto en el tema de que un gladiador pudieran en algún momento determinado ser instructor de legionarios o que les pudiera enseñar algún tipo de combate que se pudiera aplicar luego en el combate militar ¿existiría esa posibilidad? ¿hay alguna certificación? ¿alguna prueba? tenemos alguna referencia por ejemplo por un lado de gladiadores en el ejército pero como gladiadores o sea se ve que habría una sección o algo del ejército y pone gladiadores luchando en la guerra de tal ¿vale? y luego por otro lado en la época republicana no recuerdo exactamente en qué momento algún general llevó a sus hombres a ser entrenados en un ludus específicamente a sus soldados en un ludus no me recuerdo ahora mismo cuál es la yo tampoco no me acuerdo pero era el cónsul que estaba con Mario sí probablemente sí sí entonces claro porque el entrenamiento era muy específico también ¿no? el cuerpo a cuerpo en un gladiador es mucho más mucho más fuerte que el sistema que usaban los soldados que era más tipo herencia de Loplita y tal que era más en equipo la lucha cuerpo a cuerpo es mucho más más fuerte en el tema gladiatorio tenemos eso varias referencias de gladiadores luchando en guerras como gladiadores o sea es muy curioso porque llamamos a gladiadores para qué y tenemos eso un entrenamiento de unos soldados como gladiadores sin dejar de ser de ser soldados o sea que vemos como eso el mundo militar y el mundo gladiatorio muchas veces está muy unido a nivel filológico yo he leído en algunos tratados en algunas a lo mejor Fernando me puede responder que hay algunos cargos de entrenador de entrenadores de legionarios de que se les llama también doctores bueno doctor era un término común para cualquiera que enseñaba algo lo que era importante era el apellido es decir doctor mirmilonu ya es entrenador de mirmilones el apellido era lo interesante pero el nombre era común común para entrenar no hay un nexo entre la figura de un doctor y un entrenador de gladiadores y un entrenador de soldados no creo no me suena que pueda haber eso el nombre sea común el palus es un elemento común el palus es un elemento común sabemos que los legionarios claro es que tienen muchos elementos comunes porque volvemos a repetir el mundo gladiatorio surge de la captura de prisioneros de guerra que se llevan entonces son soldados los soldados aunque luchen cuerpo a cuerpo pero no dejan de ser soldados tomados de una batalla que van a luchar en la arena incluso lo digo creo en el libro una de mis hipótesis es que se les estaba dando una oportunidad de morir con valentía o sea tú eras capturado en campo de batalla el honor en la antigüedad se veía de otra manera entonces para no morir como un esclavo pues a los más valientes o a los más fuertes se les daba la oportunidad de morir en el campo de batalla no en la batalla sino en la arena entonces era pues una forma valerosa de darle esa oportunidad si incluso llegaba a luchar muy bien recibía la la libertad o sea parece ser pues eso es que no podemos olvidar eso que el mundo de la gladiatura nace del mundo militar o sea es muy importante quizás quería hacer quizás bueno una reflexión y una preguntita no sé si se la tocas en el libro la reflexión es que seguramente antes de estos espectáculos habría por todos sitios avisos y dirían vendrá vendrá tal gladiador igual que ahora los hombres nos vamos por la mañana a las 6 de la mañana a tomar un café y hablamos del partido del domingo y decimos pues Cristiano, Ronaldo o Messi o Yamal pues hicieron tal cosa hablarían también en estas tabernae vinae de este tipo de espectáculos y la otra es no sé si tocáis ahora contestas también no sé si tocáis el tema de las apuestas aquí bueno yo te contesto la primera parte y las apuestas para María en Grecia venga entonces la primera parte tiene que ver un poquito con la popularidad ¿no? los se ponía hemos encontrado en Pompeya un montón de carteles que anuncian los juegos ¿vale? los carteles eran de tipo general decían 20 parejas de gladiadores o 30 lucharán en Pompeya tal día y como extras habrá también una cacería o unos atletas o y pondremos el velo para que estemos cubiertos para el sol ¿no? esos eran carteles generales ahí no no hemos encontrado el nombre propio de ningún gladiador pero después sabemos que había unos programas de mano que serían posiblemente en papiro no hemos conservado ninguno pero hemos conservado un graffiti en Pompeya que podría ser un eco de este de este programa de mano ¿no? luego completado con el resultado pero en este programa de mano supuesto programa de mano estarían ya las parejas es decir ¿cuál es la oposición? Tracio Mirmilón el nombre del Mirmilón el nombre del tracio de qué escuela cuartel de gladiadores eran y su palmarés luego en el grafito añadieron si venció perdió o murió o fue perdonado pero habría unos programas de mano especificando qué parejas iban a luchar y los nombres de los gladiadores que se pusieran también en la pared no lo sabemos el graffiti si lo pone pero lo pone no como un anuncio sino como este ha sido el resultado del combate pero si sabemos por textos literarios que existía este libelus pequeño papirito donde venían los datos entonces claro sabían quién iba a luchar y ellos ya se lo sabrían los aficionados ya se lo sabrían perfectamente quién iba a luchar cada día y de hecho pues tendrían que tener algún tipo de que no sabemos a veces dicen que llevaban un cartel con el nombre del gladiador otros a lo mejor estaban pintados los escudos con algún tipo como los caballeros medievales para saber quién era quién porque desde arriba de la última fila a ver cuando debes enterar quién era el que estaba allá abajo o algún tipo de color en el penacho en fin eso es todo hipótesis para intentar comprender cómo sabían que el que estaba allí era fulanito bien porque seguían el programa bien porque perdón bien porque había ese tipo de datos externos que te ayudaran y luego lo que hemos documentado en Oriente perdona ya esto es lo último hemos documentado asociaciones como peñas que apoyaban a un determinado grupo de gladiadores en Oriente lo tenemos documentado en Asia Menor en Éfeso o Pérgamo no me acuerdo bien bueno Asia Menor en todo caso había amigos de las armas se llamaban amigos de las armas y tenemos datos que estos eran amigos de las armas de un grupito de gladiadores que pertenecían a un noble y entonces esos digamos que seguían a ese grupito y que estaría también relacionado con una ciudad de manera que ahí tenemos esos datos y también tenemos algún epígrafe en el que unos denominados amatores que se supone que serían los fans ayudaron a pagar la tumba de un gladiador así que bueno fans había eran activos y eran muy popular los gladiadores porque como hemos dicho aparecían mosaicos en lucerna en mangos de navaja nosotros ponemos ahí en el libro que el que tenía un mango de navaja con un gladiador aquí cuando cogía el mango que además era un arma decía oh soy un gladiador ¿no? podía pensar estoy cogiendo la fuerza del gladiador ¿no? o cuando tenía la lucerna es una idea de una investigadora alemana muy buena dice estoy viendo la lucerna tengo una lucerna que me compré cuando fui a tal a tal espectáculo ¿verdad? porque también podemos pensar que cerca de los anfiteatros vendían souvenirs y entonces dice y me acuerdo de aquí viendo a lucerna me acuerdo del espectáculo ¿no? eso sí que podemos saberlo y también había juguetitos para niños juguetitos articulados que se levantaban en el casco incluso hay uno en Padua que se levanta el casco y se pone o sea que es un muñequito que tiene la carita y se quita y se pone el casco un protaergon boy ¿no? de los tuyos de Espartac sí, sí eso debía ser uno de los míos Fernando no hemos inventado nada no hemos inventado nada ni los Clutes Fan ni los Argan Boy bueno había una especie de merchandising no sabemos si a gran nivel o tal pero porque luego también es muy curioso que en los en los vasijas de cristal o de barro aparecen siempre los mismos nombres de los gladiadores en lugares distintos del imperio a lo mejor eran gladiadores famosos o gladiadores que cogían el nombre de uno que ya había muerto pero que era muy famoso y entonces ya tenemos espículus en un montón de sitios del imperio ¿no? de manera que eran nombres que oye ¿y este cómo va a estar aquí en Inglaterra? y también en otra parte ¿no? pues porque efectivamente yo creo que había unos nombres de gladiadores que llamaban mucho más ¿no? uno que se llamaba Pardus que era el Leopardo pues era muy muy habitual hay Pardus por todas partes ¿no? porque era un nombre de guerra ¿no? y más de uno lo utilizaría no quiere decir que el gladiador fuera inmortal y fuera pasando por los siglos vale ¿y la otra pregunta que hacías? la pregunta era las apuestas las apuestas no tenemos documentada ninguna apuesta no hay igual que sí que las hay para carreras incluso hay tabulas de ficciones estas que que se caiga el otro caballo que trastubille o que se muera no sé nada no hay nada no hay nada de nada y no tenemos documentada ninguna apuesta ni en arqueología ni en ni en ni en es raro a mí también me sorprende claro yo entiendo que si no hay evidencia no hay nada registrado así que no podemos decir no podemos decir que la hay si no la no está registrada ahí bueno podemos suponer que había bueno si quieres suponerlo suponlo pero no tienes el dato solo tenemos un dato de Ovidio pero es un dato muy complejo que es que está Ovidio con una chica y dice que hacen una apuesta para ver que gladiador gana pero la apuesta es le llaman pignus amoris que era era un pignus que sería como una prenda de amor como diciendo bueno si gana este pues me das un besito o me lleva o me llevo tu pañuelito una cosa de esas ¿no? entonces es el único dato que tenemos que nos permite decir bueno pero es en un contexto amoroso es decir no es de dinero ¿sabes? entonces parece que no es de dinero porque la palabra esponsio es la de apuestas y la palabra pignus ya es es más amoroso más tipo prenda no es no es un dinero contante y sonante entonces bueno pues a lo mejor aparece algún documento o más adelante que nos lo permita pero es raro es raro que no aparezca es raro es raro y más si las hay en las carreras del circo en las carreras del circo tenemos datos tenemos te lo dicen aquí hay apuestas y en gladiadores pues oye bueno pues quizás podría haber pero no tenemos uno bueno pues he apostado tanto por este gladiador no hay ningún técnico que dice he apostado esto por este gladiador cuando aparezca ese registro tendrías que hacer un anexo al libro bueno pues eso la acción se cambia yo escribía hace años hace 10 años escribí un libro de gladiadores en solitario la primera vez que me enfrenté al tema y tal y hay muchas cosas que dije en ese libro que ahora me desdigo sí eso nos pasa a todos ahora me desdigo porque he encontrado otras fuentes he valorado mejor otra cosa y digo pues mira efectivamente no tenía razón bien porque estabas empezando a investigar bien porque luego apareció otras nuevas tú solo fíjate en las 5 o 6 hojas que tiene el libro de bibliografía en letra pequeñita en letra pequeñita así que nos hemos leído todo eso entonces claro cuando me dicen ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? y digo pues el libro nos llevó a hacerlo un año de reloj pero para poder hacerlo en un año hay 10 15 años antes de preparación previa de preparación remota porque en un año no te lees todo eso yo que vengo no vengo del mundo técnico no vengo tanto del mundo de las ciencias no es que no tuvieras razón es que con los datos que tenías en aquel momento hiciste esa interpretación honesta ahora tienes otros datos lo interpretas pongo en ese libro pongo mal lo del lo del personaje ese del final porque claro me fié de otro que lo había dicho y como venía en otro libro digo pues lo habréis investigado pero esta vez dije no no tengo que investigarlo yo personalmente entonces como hemos revisado las fuentes dijo anda pues esto está clarísimo porque hay cosas como estamos diciendo las apuestas pues no está claro pero esto otro que habíamos dicho eso está clarísimo hay cosas que están clarísimas y otras que de momento están en la nebulosa y ojalá pues encuentremos nuevos datos y podamos decirlo con seguridad es igual que lo de Pompeya que si fue en agosto o que si fue en octubre pero a mí hasta que ya no me den un graffiti que ponga la fecha de octubre no me creo yo sigo en agosto bueno vale o no ya no sigo en agosto tampoco ahora ya me han hecho dudar pues no sé cuándo fue porque ningún ningún documento exactito exactito me lo dice vale pero desde luego tampoco puedo decir que fue en octubre porque el famoso grafito aquel que pusieron pues si estaba en carboncillo pero no ponía siendo cónsul es fundamental que me diría qué fecha es esto es una lucha en cualquier aspecto de Roma o sea si si bueno no dicen fechas y te las comes vas contrastando ahí tiene su gracia si no pero tú piensa solo piensa a nivel epigráfico hemos conservado un 1% de toda la epigrafía que había así que fíjate y se va encontrando nuevas también Fernando y María hay que tener en cuenta que la técnica y la tecnología que podemos aplicar ahora a la arqueología en 20 años vamos nos dan muchos datos desde aquí a 20 años a saber lo que nos podrán decir pues ir interpretando lo que sí que tienes que hacer es que cuando hagas una obra de estas es ser crítico con los datos que tienes en el momento que la publicas a partir de ahí pues todo está vivo claro ya lo dejamos clarito en el libro que es un libro abierto a la discusión y a que se vaya haciendo más cosas pero bueno pretendemos que dure bastantes años lo que ponemos ahí y bueno si se van cosas nuevas pues a lo mejor en el futuro pues bueno pues hacemos un pequeño repaso lo que queda de guión rápidamente porque tratáis otros temas tratáis el gladiador la muerte del gladiador todos esos mitos del pulgar el moriturite salutan la eternidad la muerte que pasaba tras la muerte del gladiador habláis un poco también de los emperadores y los gladiadores y de ese final de la gladiatura entonces no queremos desvelar nada porque queremos que la gente os compre el libro que se lo lean que son muchos datos ya para que ya llevamos ya una hora y media y también pero bueno tú elige elegido uno de esos que os guste y podemos tratarlo quizá puede ser bueno a ver lo que queráis el final de la gladiatura hay que explicarlo ese es obligatorio y ahora de lo que se interese por ahí yo hablaría para no desvelar más datos y para ir cerrando ya el programa es que nos habléis un poquito de ese final de la gladiatura hemos hablado del origen y ahora hablamos pues del final qué es lo que ocurre por qué desaparecen esos juegos y en qué contexto desaparecen entonces el que quiera que tome el guante que tome el escudo pequeño o el grande que quiera y que salga a defender el argumento pero bueno se lo dejo a Fernando que le encanta esto del final de la gladiatura bueno pues normalmente se decía bueno el final de la gladiatura porque claro entró el cristianismo es otra sensibilidad y entonces se acabaron los gladiadores de hecho hay una leyenda que ponemos ahí además con una ilustración preciosa de Sandra que es la leyenda del monje Telemaco que bajó a la arena en el 400 y algo y no se ve tendrás que colocarla un poquito ahora ahora os lo busco es hacia el final de las últimas páginas está el monje ahí luchando sí esa efectivamente es el monje Telemaco separando a dos gladiadores ¿no? es una leyenda que dice que este monje saltó a la arena intentó separarlos porque decía que ya no se podía hacer esto porque esto no era no era normal no era natural matar a otra persona ¿no? y la reacción del público no fue aplaudirle fue apedrearle entonces lo mataron apedrada pero esto tuvo su fruto porque según la leyenda el emperador honorio dijo no pues ahora suspendo los juegos de gladiadores para siempre un mártir vale efectivamente un mártir pero claro esto no deja de ser una leyenda la realidad la realidad es que la desaparición no fue de un día para otro fue una desaparición progresiva debida a diversas cosas como suelen ser las cosas históricas en varias razones una sí que era ciertamente la nueva sensibilidad cristiana que impedía la muerte el derramamiento de sangre de un semejante pero también estaba la cuestión monetaria hemos estado hablando durante todo este rato que esto costaba mucho dinero cuando hay crisis económica siglo III por ejemplo el patricio o el magistrado que tiene que financiar el juego ya a lo mejor no tiene tanto dinero ya no puede ya no se pueden sostener cuarteles de gladiadores de alta calidad tienes que contratar menos calidad tienes más dificultades en encontrar buenos combatientes porque esto claro costaba mucho dinero entonces pues se fueron espaciando espaciando posiblemente estas luchas de gladiadores no tenemos ninguna fecha para decir bueno pues a partir de este día ya no hubo más lo que sí sabemos con seguridad es que en el 523 el último el último espectáculo que tenemos documentado hasta el momento en el coliseo en el 523 ya era un espectáculo donde no había gladiadores solo había espectáculo con fieras y acrobacias ahí podemos decir que posiblemente los gladiadores habían desaparecido y también otra circunstancia que se tiene en cuenta es lo que habíamos hablado antes el cambio de gusto del público a los gladiadores le gustaría más las cuadrigas las cuadrigas siguieron y tampoco era barato mantener las cuadrigas tampoco era barato entonces mira pues ahí quizá el cambio de gusto y esas son ya teorías que implican pues un cambio de gusto en el público y que era mucho más caro todo por lo tanto esto fue lo que fue digamos haciendo que la gladiatura fuera progresivamente desaparecida pues muy bien manera de concluir el programa de hoy gladiadores en valor ante la muerte o sea que Fernando Lillo María Ingracia Muñoz Santos os deseamos muchísimo muchísimo éxito que lo vuestro dure más que los juegos gladiatorios o sea que sea algo ya súper eterno que este libro que es una maravilla que yo lo tengo me lo envió la editorial y tengo que decir que me ha me ha encantado me lo tengo que terminar todavía pero tiene quiero estudiarlo quiero repasarlo con detalle me ha parecido muy 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 interesante vuestra explicación me ha parecido más interesante que es un privilegio teneros aquí y que hayáis podido venir y explicarnos cómo ha sido el desarrollo cómo lo enfocáis vuestras teorías estaríamos hablando una eternidad podríamos estar aquí horas y horas hablando no queremos robaros más tiempo y sabemos que también el podcast y el vídeo también los que sois profesores lo sabréis que la atención del público dura durante es muy limitada entonces si nos extremamos demasiado corremos el riesgo de que nos echen y se vayan a ver otro vídeo más corto es una pena porque al final la gente consume unos contenidos bastante mediocres comparado con lo que yo siempre digo que si es corto le faltan datos también es verdad y para explicar una cosa bien y con fundamento necesitas tiempo y eso se está perdiendo como dices tú pero realmente si quieres saber de gladiadores tienes que sufrir un poquito y ponerte a ello pero bueno yo creo que con el libro que es ameno con esta conversación de la que hemos disfrutado mucho todos la gente que realmente tenga un interés pues va a disfrutar por eso el algoritmo de youtube nos tiene olvidados porque como hacemos contenidos largos y de calidad pues al final la gente no nos escucha pero bueno tenemos el formato podcast para la gente que nos escucha yo también el índome en Roma que tengo y así saldremos en dos partes correcto saldremos en tres canales pero sí que es verdad que el podcast sí que el público aunque no nos vea la cara ellos se lo pierden porque nos escuchan pero también el consumidor de podcast consume contenido mucho más extenso mucho más largo entonces para todos los que nos escuchéis nos veáis pues oye un placer escuchar porque este contenido el programa que os hemos traído hoy estamos aquí con dos eminencias de la gladiatura y que si queréis saber más pues tenéis su libro oye que ya sabéis bastante que ya os hemos explicado mucha cosa ahora lo que toca es comprar el libro a buscar los detalles correcto correcto unas iba a decir unas últimas palabras pero no sois condenados a muerte o sea que tampoco es eso si os queréis si os queréis despedir si queréis hacer un último alegato en defensa de la obra o en defensa de la gladiatura o en defensa de la cultura clásica porque al final parece que tengamos que ir mendigando que la gente nos escuche y ella adquiera un contenido de calidad y de cultura los micrófonos son vuestros os dejamos unos minutos de cortesía para que os despidáis pues yo simplemente quería invitar a la gente a que disfrute de las películas de gladiadores y de la serie no se las crea se lo pase bien con ella pero si quiere saber realmente cómo es el mundo gladiatorio pues que acuda a libros de historia como este que vayan más allá de los tópicos y que supongan pues conocer de primera mano a los gladiadores y su fascinante mundo y yo añado pues que el libro hay que comprarlo tenéis que comprarlo porque lo que hemos contado aquí es muy poquito en comparación con muchas de las cosas que desvelamos dentro del libro pues han quedado muchas cosas en el tintero la cena libera las mujeres en la arena mil historias que contamos cómodo julio césar augusto contamos muchísimas más historias tiramos por tierra muchos más tópicos pero hay que leer el libro para poder enterarse de ellos no vamos a hacer el spoiler completo claro bueno pues un verdadero placer de haberos tenido hoy con nosotros ángel y yo somos privilegiados porque a veces nos traen aquí nos llueven del cielo invitados de altísima calidad y eso pues hace que nos sintamos súper orgullosos y todo lo que sucede Sergio es voluntad de los dioses que somos románticos la fortuna la fortuna pues es verdad no nos podemos quejar y a vosotros seguidores del programa ya sabéis que nos podéis ver en Youtube en el canal Sergio Lejo Gómez y nos podéis seguir también en formato podcast en todas las plataformas en las que emitimos en Calamares a la Romana y en Lingnum en Roma el podcast de Ángel que si nos estáis escuchando por ahí pues aprovechamos y os pedimos apoyo y que os suscribáis porque os seguiremos trayendo contenido de calidad y mientras estemos rodeados de gente tan buena como esta y tengamos el favor de los dioses como dice Ángel nos podemos considerar privilegiados aquí así que sin más como dice nuestro amigo es que tenemos que tenemos un amigo que hace mucho tiempo que no viene que es Etrusco es el último de los Etruscos Nora Claudio era el que viene con nosotros tenemos un amigo Manuel Martínez que dice que sed felices y luchad por vuestros sueños y comprad el libro Degrayadores añadimos esa frase un abrazo un abrazo hasta luego Eterna 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 Vigilis Eterna 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 Vigilis Eterna 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 ¡Gracias!